Síntomas de la encefalitis. Los síntomas de la mayoría de las encefalitis parecen un cuadro gripal sin importancia. Puede persistir dolor de cabeza durante unos días, aparecer fiebre, dolores de articulaciones y musculares, y mucho cansancio. El cuadro puede durar de 3 a 10 días, igual que la gripe, y cuando sucede así no suele diagnosticarse encefalitis. En ocasiones los síntomas son más llamativos y dan la alarma de que hay un daño concreto en el cerebro. Los más frecuentes son alteración de la consciencia, estar somnoliento o tener el pensamiento muy lento son signos que indican daño cerebral. Se han dado casos de coma cerebral y muerte, aunque no es lo más frecuente. Ataxia se llama así a la alteración de la marcha. Las personas que padecen ataxia no pueden caminar sin separar mucho los pies y sin agarrarse a cualquier punto de apoyo. Dolor de cabeza muy intenso mucho más de lo que cabe esperar en una gripe. Convulsiones aparecen de forma súbita y en personas que no han tenido antes cuadros epilépticos. Pérdida de fuerza muscular o de la sensibilidad simulan a un hitus, pero su aparición en el tiempo, los síntomas añadidos, y la distribución corporal, ayudan a diferenciarlo. Alucinaciones visuales u olfatorias o leer malos olores, ver doble o formas difusas con colores, son síntomas bastante frecuentes. Cambios de la personalidad aunque parezca algo anecdótico, es un síntoma muy frecuente y característico. Puede suceder de forma súbita y es el dato que más alerta a los familiares. Náuseas y vómitos sobre todo en niños pequeños. Irritabilidad y llanto continuo puede ser el único síntoma en los niños menores de un año. Las secuelas neurológicas son imprevisibles. La mayoría de las veces se dañan vías nerviosas responsables de la fuerza muscular dando lugar a parálisis parciales, o se producen lesiones puntuales en el cerebro, que pueden causar epilepsia en el futuro. Los casos más graves pueden provocar retraso mental, parálisis total, o enfermedades neurológicas complejas. Enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.